¡Buena, buena a los cadros! En la serie de videos de esta playlist vamos a ver cómo desarrollar software para un PlayStation 2. Aviso que esto va más allá del desarrollo de videojuegos. Y por el motivo que sencillamente un videojuego es una pieza de software bastante compleja y que tiene su arquitectura específica e implementaciones rígidas, yo considero que primero debería enseñar a desarrollar software general antes de especificar cómo hacer un videojuego. Eso quiere decir que vamos a empezar desde ver que es una variable básica hasta pasar por programación de objetos y patrones de diseño. Todo esto con el objetivo de que, para lo que hagas para la consola, tenga las mejores prácticas y que no tengas que estar restándole al videojuego por problemas que puedes solucionar fácilmente. Recuerden que si quieren apoyar el contenido del canal pueden suscribirse. Y si ya quisieran que hiciera contenido relacionado de forma más seguida, pueden donarme mi carta de Ko-Fi. De esta forma me echarías una mano para sacar de la ecuación la edición y dedicarme completamente a la investigación y creación del guión. Ahora, sin más que adelantar, comencé a buscar la serie.